Muy lleno de carga emotiva, la gente nos sigue aceptando, la gente al momento de andar por las calles, la gente de manera natural sale a recibirnos, nos hace que nos regresemos, creo que en una respuesta muy, pero muy positiva. Parece que la gente está disfrutando de la campaña y que finalmente se está sumando a este proyecto. Eso es lo que le está dando energía, eso es lo que le está dando energía, porque lo vemos cada vez más, con más pilas. Pues sí, más o menos, pero sí, ahí vamos, con mucho gusto, con mucha alegría y seguimos avanzando aquí en esta campaña. Última, unas breves palabras a la gente que nos está viendo. Que este 5 de junio, píntate de azul, vota pan. Gracias. Aquí en la colonia Américo Villarreal y Unidad Nacional, la gente ya decidió. ¡Más cambio! ¡Va por ti!